Acá estamos, lagartos, circulando por las calles de Córdoba, aquí junto a mi compañero Marcelo Carretero, para mostrarles cómo está la ciudad. Un día feriado y además en plena pandemia con confinamientos. Vamos a girar despacito la cámara para que vean dónde estamos. Buenos Aires, casi esquina Ilía. En este momento, bajando por aquí, vamos a girar, vamos a atravesar esta parte de Nueva Córdoba y en su unión con el centro de la ciudad. Ustedes pueden ver que apenas una pareja allí en este momento saludando a los chicos, caminando por este lugar, muy probablemente yendo a hacer alguna compra. Ahora, claro está que no pueden salir sin esa condición, lagartos. Hay muchos que lo hacen igual, aunque sea parar una vuelta, dar un paseo, dar un respiro, que tampoco está mal, mientras sea con los cuidados necesarios. Por ejemplo, aquel muchacho, en mangas cortas, no, es musculoso el hombre, saliendo en casi pleno invierno a caminar. Digamos que hay más movimientos de que uno espera para un feriado y en un día de confinamiento, pero también es cierto que, bueno, las condiciones están dadas para quedarse en casa en un día como este. Sobre todo aquellos que están por comer locro o un achadito, aquellos que tengan esa posibilidad. Así está esta parte de la ciudad, ya estamos llegando a la Fuente del Perdón, muy cerca del patio Olmos. Y ustedes pueden apreciar allí el movimiento que hay a esta hora en la ciudad de Córdoba. San Juan y Obispo Trejo, aquí estamos justamente nosotros en este momento. Lagarto, si hay alguno que pueda estar mirando desde arriba, lo vamos a saludar desde aquí, como para que ustedes tengan también un panorama de estos edificios que nos tapan el sol. Y hay a muchos que también nos tapan el sol durante las mañanas aquí en Córdoba. Y arrancamos nomás para seguir en tránsito hacia el oeste, ¿sí? El oeste de la capital provincial. Pero, bueno, lógicamente, estamos atravesando San Juan de Lesatiel, que es una zona neurálgica donde suele haber mucho tránsito, mucha gente a esta hora. Bueno, ahí tenemos un problemita con el audio, Andy. Bueno, ahí está recorriendo la ciudad a esta hora. Bastante vacía, ¿no? A esta hora, sí, por suerte, por suerte hay bastante acatamiento. Bueno, poneme a propósito del acatamiento, poneme la encuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!